Entendemos que la palabra inerrante significa que la Biblia no tiene errores, como fue registrada en sus autógrafos originales. Y este es un libro sin errores en todo lo que declara. Salmo 12, versículo 6, dice, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, lo cual significa refinada al punto que son absolutamente perfectas. Es un libro sin fallas en todo lo que afirma. Salmo 119, versículo 140, Sumamente pura es tu palabra. Proverbios 30, versículo 5, dice, Toda palabra de Dios es pura, lo cual significa que ha sido colocada en el fuego, no hay impurezas que permanecen. Es el oro y la plata más puros de la verdad de Dios. Jesús oró en Juan 17, versículo 17, Tu palabra es verdad. Y la palabra verdad significa realidad, significa las cosas, la manera en la que realmente son las cosas. Significa no aquello que la cultura o la población dice que es algo. No es como es percibido por nosotros. Verdad significa realidad, significa la manera en la que las cosas realmente son. Y el pecado es lo que Dios dice que es el pecado. La salvación es lo que Dios dice que es la salvación. El cielo y el infierno es lo que Dios dice que algo es. Es que todo hombre se ha hallado mentiroso, pero que Dios se ha hallado veraz. En Santiago 1, versículo 25, se hace referencia a las escrituras como la ley perfecta. En 1 Pedro 2, versículo 2, la Biblia se representa a sí misma como, y cito, la leche no adulterada de la palabra. Esto significa que no está adulterada, que no tiene ninguna contaminación. La Biblia dice en Hebreos 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. He retraducido esto del idioma original, y esto es lo que realmente significa, es imposible que Dios mienta. Significa lo que dice y dice lo que significa. Tito 1, versículo 2, dice Dios que no puede mentir. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios nunca podría contradecirse a sí mismo, y es imposible que Dios mienta, porque Dios es verdad, y su Hijo es la verdad, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y la palabra de Dios es la palabra de verdad. Con respecto a una Biblia tan inerrante, el príncipe de los predicadores, Carlos Haddon Spurgeon, dijo, si no creyera en la infalibilidad de las escrituras, la infalibilidad absoluta de la misma, de tapa a tapa, nunca entraría otra vez este púlpito. Fin de la cita. Y así es con todos nosotros, los que estamos congregados aquí, que ministran la palabra de Dios, si no creemos en la inerrancia de la palabra de Dios, nunca entraríamos otra vez un púlpito en nuestra vida. Y debido a que la palabra de Dios es inerrante, es por lo tanto, de manera necesaria, invencible. Debido a que la Biblia es absolutamente pura, por lo tanto, es absolutamente poderosa. Debido a que la Biblia es lo que dice ser, puede hacer lo que dice hacer. La palabra invencible significa incapaz de ser vencido o sometido. Significa incapaz de ser conquistado o derrotado. Tal es el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Y la Biblia es tan invencible, tan invencible, que demanda muchos símbolos diferentes para expresar el todo de su poder. Es como, la Biblia es como un diamante hermoso que tiene muchos diferentes cortes y cuando lo tienes a la luz de algo, cada lado está reflejando la belleza de cierto lado. Y ningún símbolo en sí de la Biblia puede expresar el todo. Y por eso demanda muchos diferentes, se necesitan muchas diferentes analogías y metáforas. Inclusive para poder tratar de entender la totalidad de la palabra, del poder invencible de la palabra inerrante. Y ya está. Gracias.